Música Hola, pues voy a hacer unas papas con sausage que el otro día hice y me preguntaron que como las había hecho así que se los voy a compartir, están bien fáciles, si ya tienen una receta bien sencillita nada más quería enseñarles como van a ser trozos de papa, pero que estén gruesos, a mi me gustan así, como ustedes los quieran poner entonces lo que voy a hacer, le voy a poner un chorrititito de aceite de oliva porque el sausage pues va a soltar y como son gruesas, las voy a poner un ratito primero la cosa que hago es que como son gruesas, le pongo un chorrito de agua para no usar tanto aceite y que se terminen de cocer bien como un tercio de taza yo creo la ponen a fuego alto y la tapan para que se medio cosan a vapor y ya que se reduzca el agua el aceitito que tiene las ayude a dorarse y no usar tanto aceite mientras voy a picar las otras cosas que necesito bueno y así va este, vamos a dejar nada más que se le reduzca el agua se están cociendo tipo a vapor pero todavía están muy duritas les voy a dejar a que se les termine el agua y este, para agregarle lo demás corto unos 5 minutos más yo creo ya vengo ok, aquí está ya ves ya se medio cosieron no necesitan tanto aceite y lo que quiero es que se empiecen a dorar pero aquí mismo le voy a agregar los otros ingredientes también picado, cortado medio grueso ves, se empieza a dorar y el sausage se va a empezar a caramelizar también que es lo que quiero y le voy a agregar cebolla y morrón rojo lo pueden agregar también jalapeño si lo gustan picoso lo revolvemos un ratito y dejamos a que se a que se caramelice el sausage siento que me interesa y la cebolla ahora si le bajamos un poquito el fuego a mitad y lo volvemos a tapar y lo dejamos un rato ahí yo creo que voy a tener que cambiar de sartén porque lo notan diferentes cosas ok, aquí está entonces lo vamos a poner de pezonado no le quiero poner sal ahorita porque como el sausage tiene mucho no quiero hacer salado ya que le ponga todo ya que esté le voy a poner polvo de ajo si le quieren poner ajo fresco aquí es el momento para ponérselo bien picadito yo le voy a poner polvo y me gusta con mucho ya sé pero le da un sabor bien rico y aparte no es tanto como tiene un sabor tostadito sabe riquísimo y nada más vamos a dejar a que se dore a que se caramelice ves como se vea caramelizando la papita y todo y huele riquísimo bueno lo voy a dar unos minutos más y regreso nada más para que cambie de color el papel porque falta ponerle otro ingrediente ya que está caramelizado le voy a agregar kale o la col rizada así es como yo lo hago del fresco parece mucho pero es como la espinaca se va a hacer nada que esté bien lavada lo corté en trocitos ya depende del gusto de ustedes que tan grande la quieren si nunca la han probado sabe tipo la textura es como el repollo más gruesa que el repollo este y tiene un saborcito medio no quiero decir amargo porque no es amargo pero a mi me gusta mucho especialmente la textura que tiene porque es muy gruesa le ponen le ponen tanta como quieran si no le quieren poner pues ya es onda de ustedes así es como yo la subí así es como me preguntaron que como se hacía como me gusta con mucha no me gusta que esté muy recocida así que nada más le voy a dar unos también unos 4 o 5 minutos para que se suavice y como tiene trocitos de tallo grueso quiero que se medio cosan eso le pueden poner pimienta y como les digo prueben la de sal para que sea a su gusto si le quieren poner tomate picado también en cuadros grandes también sabe muy rica déjenme la prueba la de sal tal vez un poquitito y tantita turmeric curguma quita nomás parece que le echo mucha pero no es que está pegada y va a ser todo le voy a dejar unos 2 minutos y regreso ya va a estar lista y aquí está me encanta esto me encanta todo lo que traiga papa y sausage bueno está aliente por eso la luz está cambiando la vuelta mira que rico el ajo le da un saborcito y cuando le ponen del fresco más no necesitan acompañarlo con nada más aquí está completito con el morrón y a mí yo creo que no necesitaba la sal que le puse bueno el sausage tiene porque si se me hace medio saladito a pesar el sausage es lo que se me hace salado porque a los demás no le saco mucho la sal entonces si no quieren no se la pongan lo van a necesitar una cebollita caramelizada bien rápido bien rendidor bien llenador y están comiendo sus vegetales bueno les dejo para terminar saluditos a todos les pido por favor si le pueden dar un like al video si me le pueden comentar algo de preferencia que sea algo positivo y si le pueden compartir el video y el canal por favor y suscribirse si me hacen el gran favor y regreso pronto con una receta esta semana hasta luego saluditos a todos bye bye